Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. En esta ocasión hablaremos acerca del comercio electrónico o el e-commerce, que tanto se ha expandido en esta época de pandemia. Aquí está la nota. El e-commerce consiste en vender y comprar productos, servicios o información a través de Internet. Esta modalidad ha ayudado a que muchas pequeñas empresas logren entrar con fuerza en el mercado, ya que gracias a la publicidad que nos llega constantemente a través de redes sociales, relacionadas con nuestros gustos y necesidades, logran encontrar su nicho ideal para realizar sus ventas. El e-commerce ofrece tener a la mano marcas de otros países que funcionan las 24 horas. Además, no es necesario salir de nuestras casas para realizar una compra. Es una forma fácil, segura y muy cómoda de adquirir productos. Encontramos varios tipos de comercio electrónico. Existe, como tienda online, es decir, que una tienda física esté en Internet. Por otro lado están los servicios, que es cuando tomamos algún taller, clase o cita a través de Internet. También podemos encontrar la modalidad membresía, marketplace y dropshipping. Hoy en día es cada vez más seguro comprar a través de las redes sociales o del Internet. Los invito para que nos sigan en Instagram. Estamos como arroba redmastv y arroba redmastoticias. Chao. 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 Gracias por ver el video.